Todos los años, a mediados de primavera, una extraña cacería tiene lugar en la laguna de Fuente de Piedra, en el sureste de España. Al amanecer, una fila de hombres perfectamente coordinados se adentra en las orillas del lago Salino. Es la época de cría de los flamencos comunes y millares de nuevos pollos han venido al mundo hace apenas dos meses. Los jóvenes flamencos podrán volar en unos días, comenzando su viaje hacia el norte de África. Y justo en este período anterior a su partida es cuando la Agencia del Medio Ambiente y la Estación Biológica de Doñana se coordinan para la captura, estudio y anillamiento de las nuevas generaciones de flamencos. La laguna de Fuente de Piedra cuenta con la colonia de cría de flamencos comunes más importante de Europa, con más de 12.000 parejas. Los estudios que se realizan gracias a estas capturas han permitido a los científicos conocer más a fondo los requerimientos de la especie, desvelando el valor de una laguna estacional que se tenía por un terreno baldío. Lo que antes parecía un lugar yermo e insalubre aparece bajo la luz de las investigaciones como un enclave imprescindible para la supervivencia de los flamencos europeos. Las aguas salobres son el sustrato donde proliferan algas unicelulares y crustáceos diminutos que se convierten en el alimento de millares de flamencos durante el delicado período de cría. El esfuerzo de años de unos voluntarios amantes de la naturaleza ha hecho cambiar a la opinión pública, lo que se tomaba por un foco de enfermedades, una laguna que había que desecar, se ha convertido en una reserva integral admirada por el público donde los flamencos europeos pueden garantizar su supervivencia. Vivimos en un mundo de ecología alterada y alarmantes deterioros ambientales. Pero en un momento en el que parecía un proceso irreversible, nuevos vientos de esperanza han comenzado a soplar desde todos los rincones de la tierra. Ahora sabemos que la protección de nuestro medio ambiente, de nuestra ecología, es una tarea global donde todos los seres vivos y su entorno están relacionados. Cada individuo es importante, cada especie es única e irrepetible y cada ecosistema es una complicada estructura que permite la continuidad de la vida. La ciencia está demostrando que proteger la biodiversidad es una obligación en la que nos jugamos el futuro de nuestra propia especie. Con ello se ha conseguido que los gobiernos del mundo empiecen a tomarse en serio el medio ambiente de una forma global. Ya no se trata de proteger únicamente una especie amenazada, sino de conservar los denominados puntos calientes de biodiversidad, enclaves donde se reúne el mayor porcentaje de especies animales y vegetales de nuestro planeta. Y para determinar estos santuarios imprescindibles, la comunidad científica, las organizaciones no gubernamentales y algunas grandes empresas financieras están por fin aunando sus fuerzas. Organizaciones como Conservación Internacional o el Field Museo de Chicago llevan desde 1989 organizando lo que denominan RAPS, o Programas de Evaluación Rápida, que muestrean la riqueza biológica de determinadas zonas en peligro para determinar si son puntos calientes que deban protegerse. Paralelamente, grandes compañías farmacéuticas están financiando la preservación de zonas de selva tropical para poder investigar en ellas en busca de nuevos fármacos. Una bioprospección, como se ha denominado, que convierte la conservación de la selva en un bien rentable para el país que la posea. Las iniciativas se están poniendo en práctica, pero para tener éxito deben tener en cuenta el factor tiempo. Los puntos calientes de biodiversidad son lugares extremadamente frágiles, así que en muchos casos, como en el de las Islas de Evolución Independiente, las medidas que hay que tomar para corregir su deterioro no sirven salvo que puedan dar resultados a corto plazo. En Madagascar, una isla que se independizó del continente africano hace 165 millones de años, el 90% de las especies vegetales y el 83% de las animales son endémicas, es decir, no se pueden encontrar en ninguna otra parte del mundo. Esto les confiere el valor de la singularidad, pero las hace muy dependientes de su propio y exclusivo entorno, de forma que la pérdida de una sola especie puede desencadenar la desaparición de otras muchas. Aquí todo ser vivo es indispensable e insustituible, y toda forma de vida, por insignificante que parezca, es única e irrepetible. Estos lugares, esta variedad maravillosa de especies, llegaron a su estado actual en el transcurso de 165 millones de años de evolución en solitario. Y sin embargo, han bastado los 2000 años que lleva el hombre en la isla para hacer desaparecer muchas de ellas. Y hoy, con la destrucción masiva de sus hábitats, podemos acabar con la mayoría de las que quedan en apenas unas décadas. Como vimos en el capítulo anterior, desde la llegada de nuestra especie a Madagascar, la isla ha perdido cerca del 80% de su cobertura vegetal originaria. Solo en la segunda mitad del siglo XX, han desaparecido la mitad de sus selvas tropicales, convirtiéndose en pobres campos de cultivo. Y ahora, cuando la comunidad internacional se ha dado cuenta del peligro de perder para siempre este lugar único, donde se ha desarrollado una evolución independiente, no sabemos si dará tiempo a poner en práctica las medidas que consigan salvar las últimas selvas malgaches, y a todas las especies únicas que las pueblan. Y de nuevo se apuntan dos soluciones. Salvar en primera instancia las especies más amenazadas, y a medio plazo hacer que la conservación produzca riqueza para las paupérrimas poblaciones malgaches. Mientras nuevas tecnologías y fondos internacionales ayudan a las poblaciones a desarrollar cosechas más productivas y ecológicas, un programa que engloba a más de 30 organizaciones zoológicas de todo el mundo, está estudiando y reproduciendo las especies más amenazadas a fin de asegurar su supervivencia. El origen de este pilar de la nueva conservación lo encontramos al otro lado del mundo, en la isla inglesa de Jersey. Aquí comenzaron los trabajos que acabarían por revolucionar el concepto tradicional de los zoológicos, una labor que le debemos al trabajo emprendedor del zoologo Gerald Darrell. Darrell consiguió hacer realidad su sueño de crear un zoológico donde las especies más amenazadas del mundo pudieran reproducirse para luego repoblar sus hábitats originales. Pero su labor fue mucho más allá. El zoológico de Jersey es sólo la parte más visible de la Fundación Jersey para la preservación de la vida salvaje. Aquí se conciencia al público de la necesidad de conservar la biodiversidad del planeta. Pero detrás de las instalaciones y los animales del zoológico, una red mundial de voluntarios investiga las especies y sus requerimientos naturales, sopesa las amenazas que se ciernen sobre sus hábitats y enseña a las poblaciones locales el valor de las especies que comparten la tierra con ellas. Toda una revolución en el campo de la conservación mundial que demuestra que viejos conceptos y actitudes están cambiando guiados por las nuevas investigaciones científicas. Fuego en los límites de la selva costarricense. El fuego ha sido siempre considerado como el peor enemigo del bosque. ¿Cómo se explica entonces que los causantes anden a sus anchas en el interior de un parque nacional como este de Santa Rosa? Nuevos conocimientos han llevado a nuevos cambios. Este, un equipo de voluntarios del Servicio de Parques Nacionales de Costa Rica, prende fuego al pasto de áreas deforestadas con una doble intención. Instruir a nuevos voluntarios en la lucha contra el fuego y enriquecer el suelo para una lenta y paulatina regeneración hacia la selva original. Porque ahora sabemos que el fuego, que destruye selvas enteras, tiene también un papel revitalizador en determinadas circunstancias. Al otro lado del Océano Pacífico, en Australia, grandes praderas dan cobijo y alimento a multitud de especies marsupiales. Estas praderas, que surgieron al calentarse la isla en su deriva en solitario hacia el norte, fueron periódicamente y de una forma natural, pasto de las llamas. Con la llegada de los europeos, se comenzaron a combatir los incendios en la creencia de que las llamas eran en cualquier caso devastadoras. Pero en los últimos años, los científicos han empezado a cambiar de opinión, descubriendo algo que ya sabían los antiguos aborígenes australianos. En determinadas zonas, los incendios controlados revitalizan el suelo y las poblaciones vegetales que lo colonizan, regenerando el ciclo del carbono y rejuveneciendo toda la comunidad vegetal. Estos incendios provocados se realizan bajo control en parques nacionales de todo el mundo. Los conocimientos científicos están convirtiéndose en un arma fabulosa de la conservación. Pero para que el resultado de sus aplicaciones perdure, es imprescindible otro de los pilares del nuevo concepto de conservación, la concienciación y comprensión de los habitantes locales. Las compañías madereras llevan años arrasando las selvas del sudeste asiático. Aquí, en Borneo, las selvas que hace apenas 30 años cubrían el 90% del territorio, eran tan extraordinarias que la isla era uno de los baluartes de la biodiversidad terrestre. Hoy, sin embargo, se ha talado y quemado a tal escala que Borneo ya no puede considerarse como tal. La destrucción de las selvas arrastró a sus especies, muchas endémicas y amenazadas. Una vez más, la dependencia entre ellas mostraba el peligro de destruir parte del tejido en el que se sustenta la vida. Para los orangutanes, cuya dieta abarca más de 400 tipos de frutas, hojas, flores y cortezas diferentes, la pérdida de la selva suponía quedarse sin alimento y, por lo tanto, iniciar un rápido camino hacia su extinción. Pero, por suerte para la selva y para los orangutanes, estos grandes simios han captado la admiración y simpatía del público y ahora son la punta de lanza de los conservacionistas en Borneo, la última esperanza de sus selvas amenazadas. Todo comenzó cuando Barbara Harrison, del Museo de Saraguac, tuvo la idea de socorrer a los orangutanes huérfanos capturados por los madereros y enseñarles a valerse por sí mismos en libertad. La tarea no resultó fácil, porque los orangutanes tienen una infancia muy larga, donde dependen exclusivamente de sus madres, que les enseñan no sólo qué comer, sino cómo obtener y preparar su comida. Pero esto no desanimó a Barbara Harrison. Su iniciativa ha dado lugar, tras 50 años de trabajo, al Centro de Rehabilitación de Orangutanes de Sepilok. El trabajo en el centro está dando resultados que van más allá de la reintroducción de los orangutanes, porque desde aquí se está empezando a concienciar a ciudadanos y gobiernos de la necesidad de conservar las últimas selvas de Borneo. Y la clave, una vez más, es el público que llega atraído por estos expresivos primates, que tanto nos recuerdan a nuestra propia especie. El turismo que llega a Sepilok está cambiando la forma de pensar de las gentes locales. Los visitantes no sólo dejan dinero, sino que demuestran la admiración y el interés que el patrimonio natural de la isla suscita en el mundo. Las madereras que provocaron los incendios que han devastado las selvas de Borneo se han quedado sin el apoyo de los gobiernos de la isla, que están empezando a pasar las concesiones a ONGs dispuestas a pagar por conservar. Estas ONGs demuestran que la conservación resulta rentable y abre los ojos a políticos y nativos locales que están empezando a ver en las selvas su seguro de vida. Al disminuir la deforestación, algunas especies que parecían abocadas a la extinción han vuelto a tener esperanzas de futuro. Animales como este rinoceronte de Sumatra, el más antiguo y amenazado entre las cinco especies de rinoceronte del mundo, han empezado a aumentar muy lentamente su número. Y al ver en las selvas un valor tangible, las poblaciones locales, que antes quemaban el suelo para obtener un par de cosechas raquíticas, participan ahora en la reforestación de los terrenos esquilmados. Estos son los plantones de nuevas selvas. Selvas que podrán explotarse racionalmente, dando beneficios a las personas que vivan en su interior. Gente local que las protegerá y cuidará como lo que son, su más preciado patrimonio. Y poco a poco, el milagro parece hacerse realidad y nuevas selvas empiezan a plantarse allí donde se las había talado y quemado durante generaciones. Música Los problemas ecológicos globales necesitan medidas urgentes pero que darán resultados a largo plazo. Mientras estos se producen, acciones de carácter local están consiguiendo mantener especies y ecosistemas con medidas directas y puntuales que dan tiempo a que las medidas globales, más importantes, den sus frutos. Los elefantes africanos son un buen ejemplo. Mientras se lucha por una prohibición total del comercio del marfil, que haría desaparecer el furtivismo. Mientras se crean corredores entre parques que permitan el movimiento de las manadas. Y mientras se educa e implica a las poblaciones indígenas en el cuidado de los paquidermos, una mujer emprendedora está consiguiendo recuperar a los huérfanos del furtivismo. En las afueras de Nairobi, en Kenia, el orfanato de Daphnis Eldrick acoge a los pequeños paquidermos que han perdido a sus familias. Los elefantes tienen una vida social muy compleja, por lo que los pequeños necesitan muchos cuidados que sustituyan a los que les habrían brindado sus madres. Aquí, en el orfanato, se los dan. Pero el resultado de este proyecto va más allá de la recuperación de estos pequeños elefantitos. En el orfanato, que está abierto al público, la gente puede acercarse a la fascinante vida de los elefantes, descubriendo su compleja estructura social y, a través de este conocimiento, comprender la brutalidad que encierra el hecho de disparar contra ellos. El orfanato acoge también a otros colosales huérfanos. Las dos especies de rinoceronte africano están amenazadas. Sus cuernos, que se toman por afrodisíacos sin serlo, los han convertido en el blanco de los cazadores furtivos. Como en el caso de los elefantes, esta caza ilegal deja huérfanos todos los años. Y como aquellos, también los pequeños rinocerontes tienen cabida y cuidados en el orfanato de Daphnis. Así se siembran las semillas de una nueva conciencia. Cada visitante que acude al orfanato aprende a querer a los huérfanos de Sheldrick. Y elefantes y rinocerontes ganan amigos en su desesperada lucha por la supervivencia. Unos amigos de los que dependerá su futuro. Algunas especies, sin embargo, tienen mucho más difícil ganarse la amistad del hombre. El lobo ha estado presente en nuestras pesadillas desde niños. Se nos ha enseñado a temerlo, a evitarlo, a odiarlo. Durante siglos, lo hemos perseguido como a un enemigo dándole caza sin tregua. Tal vez, en nuestros orígenes, fuimos nosotros la presa. Luego pasamos a ser los verdugos. Y ahora estamos intentando convivir con ellos, compartiendo y respetando nuestro papel de superpredadores. El Parque Nacional de Yellowstone se creó para evitar la extinción del bisonte de pradera americano. Fue el primer parque nacional de la historia y hoy es el pionero en la reintroducción del lobo. Cuando se creó el parque en 1872, los lobos grises nacían y vivían en Yellowstone. Pero en una región ganadera como esta, los lobos eran enemigos y se los cazó hasta hacerles desaparecer. Un siglo más tarde, en 1995, el Servicio de Pesca y Vida Salvaje de Estados Unidos decidió reparar el daño y capturó algunos ejemplares en Canadá para traerlos hasta Montana. Y el lobo volvió a Yellowstone de la mano de su antiguo enemigo. Después de años de preparación, en 1995 se trajeron 14 ejemplares y al año siguiente otros 17 desde British Columbia. Hubo que vencer muchos obstáculos, pero el mayor residía en conseguir que los lobos no abandonaran el parque y se internaran en los ranchos ganaderos que los rodean. Había costado demasiado trabajo concienciar a las poblaciones limítrofes como para tener prisa al final. Así que los lobos se soltaron progresivamente después de haber permanecido cautivos en cercas montadas dentro del parque y después de haberles puesto radiocollares para poder seguirlos en todo momento. El experimento resultó un éxito que ha beneficiado al conjunto del ecosistema. Hoy, más de 120 lobos viven en Yellowstone ejerciendo su antiguo papel de superpredador. Todas las especies del parque se han visto afectadas y, tal y como se tenía previsto, ha sido de forma beneficiosa. Los herbívoros, como los huapitis, alces, berrendos y bisontes, han saneado sus poblaciones. Las comunidades vegetales han mejorado al disminuir progresivamente la presión desmedida de los herbívoros y grandes predadores como el oso grizzly han aumentado su número al poder alimentarse de las capturas de los lobos. El parque entero parece sanearse año tras año, acercándose más a su equilibrio ecológico natural. Lo que parecía imposible, se ha hecho realidad. El hombre ha devuelto aquello que le había quitado al parque. Su gran cazador, el encargado del vértice de la pirámide trófica. Y hoy, de nuevo, la sombra del lobo se deja sentir en Yellowstone. También en los arrecifes corren vientos de esperanza. Alertados por la crítica situación en la que se encuentran, científicos de todo el mundo han puesto manos a la obra para salvar los arrecifes. En Australia, donde se encuentra la gran barrera recifal, la mayor barrera de arrecifes del mundo, los investigadores han dado la alarma mundial por el deterioro debido al calentamiento general de nuestra atmósfera. Pero mientras se toman las macromedidas a nivel mundial, y hasta que surtan efecto, los investigadores australianos están emprendiendo acciones prácticas que minimicen el daño a las comunidades coralinas. Basándose en los datos que se obtienen de minuciosos proyectos de investigación, la comunidad científica aporta a las agencias gubernamentales el conocimiento que marca las nuevas leyes para el cuidado y protección de los arrecifes. Estas leyes tienen aplicación inmediata y aquí, en Australia, están dando resultados esperanzadores. De nuevo, la educación y concienciación aparecen como pilares de este nuevo espíritu conservacionista. Educar al turismo que acude a la gran barrera es reclutar defensores de la comunidad coralina. A los visitantes se les enseña cómo comportarse en el mundo de los corales para no causarles daño, pero lo que es más importante, se les hace comprender, valorar y admirar el frágil mundo del arrecife sabiendo que todo lo que se admira, se quiere. Y todo lo que se quiere, se defiende y conserva. Esta nueva tendencia, que podríamos resumir como educar para conservar, cuenta en Australia con un ejército de voluntarios. En Kearns, en el noreste australiano, el biólogo Paddy Colwell imparte clases sobre el arrecife de forma gratuita. Lo importante es que la gente admire el arrecife, que comprenda cómo funciona, qué papel realiza y qué terriblemente frágil resulta. El resto es una cadena creciente de admiradores de este mundo sumergido. Personas que aportarán su granito de arena en la conservación mundial de los arrecifes. La masiva afluencia de turismo internacional a la gran barrera hace que las enseñanzas de gente como Paddy Colwell se extiendan por todo el mundo. Es una forma nueva de concienciar y la mejor manera de hacerlo. Los conocimientos previos se muestran bajo el agua. Las especies amenazadas te rodean, las tocas, te maravillas con ellas. Aprender el funcionamiento del arrecife es importante. Conocer sus especies te acerca a admirarlo. Pero es aquí, sintiendo y palpando su interior, cuando comprendes la importancia intrínseca que tiene. Después de estas experiencias, cuando los buceadores dejan Australia, se llevan imborrables recuerdos del arrecife sintiéndolo como un mundo que necesitan conservar. En las antípodas de la gran barrera australiana, otra lucha incruenta por los ecosistemas marinos está ganando importantes batallas. A bordo de un velero antiguo, Ana Cañadas y Ricardo Sagar Minaga luchan desde hace años por la conservación del mar Mediterráneo y sus especies. Juntos formaron ALNITAC, una ONG destinada al estudio y conservación de los ecosistemas mediterráneos. La tarea a la que se enfrentan solo podrá tener éxito si consiguen concienciar a las poblaciones que viven del Mediterráneo de la necesidad de su conservación. Es una misión complicada, pero ALNITAC se ha buscado unos aliados poderosos, los cetáceos. De la mano de delfines, calderones y ballenas, Ricardo y Ana están consiguiendo que su mensaje cale en la sociedad. Los delfines y el carismático Toftevaag, el barco de la organización, se han convertido en excelentes mensajeros para hacer llegar al público la información acerca del medio ambiente marino y los problemas a los que se enfrenta. Más de diez años de investigación y planificación están empezando a dar su fruto y la meta de conseguir crear una reserva marina para cetáceos en el mar de Alborán está ahora más cerca. Gran parte del éxito de ALNITAC reside en su planteamiento de dividir su trabajo en dos grandes líneas de acción. Por un lado, se planifican y desarrollan trabajos de investigación enfocados a alertar a la comunidad científica de los problemas del Mediterráneo. Por otro, paralelamente, se desarrollan estrategias de comunicación social que hacen que el público, las comunidades costeras que viven del mar y sus riquezas, sean conscientes de la necesidad moral y práctica de conservar el ecosistema marino con todas y cada una de sus especies. Los cetáceos, especialmente los delfines y calderones, juegan en este último objetivo un papel fundamental. Todos nos sentimos atraídos por estos animales inteligentes y sociables. Son, pues, emisarios eficientes de cuantos problemas sufre su entorno. Es indudable que nos sentiremos más conmovidos por los problemas de un delfín o de unos calderones como estos que por aquellos que padezcan unas gorgonias, unos chanquetes o unas medusas. Pero como los problemas de los ecosistemas afectan a todas sus especies, estos mensajeros privilegiados consiguen una concienciación social que beneficia a todas las criaturas del mar. Una vez más, nuevas estrategias están dando resultados globales. Estos emisarios del mar se han convertido en la esperanza de millares de especies. Ya no se trata de proteger un determinado animal, sino de salvar ecosistemas enteros. Pero en algunos casos, como es el del mar Mediterráneo, son especies concretas las que tienen la llave para el corazón y la conciencia de las sociedades humanas. El mar Mediterráneo El mar Mediterráneo El mar Mediterráneo Los conocimientos científicos nos han descubierto la importancia de cada especie dentro de su ecosistema. Las nuevas tendencias conservacionistas nos han enseñado la necesidad de una concienciación social, que es un sistema. donde el público comprenda la importancia de todos los ecosistemas y sus especies. Pero la realidad, la visión pragmática de nuestro mundo, deja muy claro que solo conseguiremos conservar aquello que de una forma u otra dé beneficios a los habitantes locales. La conciencia conservacionista ha surgido de los países desarrollados donde las primeras necesidades de sus poblaciones no dependen directamente de su entorno natural. Estos países han perdido por lo general la mayor parte de sus patrimonios naturales y miran al de los países en vías de desarrollo con lógica preocupación. Pero, ¿con qué autoridad moral podemos prohibir algo que nuestra sociedad ha tenido que hacer para llegar a su actual desarrollo? ¿Cómo evitar que talen, cacen, quemen o desequen áreas si es el alimento de sus familias lo que está en juego? ¿Cómo explicarles el tesoro natural con el que cuentan si están preocupados por la supervivencia de sus familias? ¿Cómo hacerles respetar a animales amenazados si son un peligro para la vida de sus hijos o su imprescindible ganado? Aquí, en los llanos de Venezuela, encontramos un ejemplo clarificador. El área de los llanos se divide en atos, grandes fincas ganaderas, donde cebúes y caballos pastan a sus anchas al cuidado de unos pocos llaneros. Los terrenos permanecen en su estado original porque tradicionalmente se han dedicado a la ganadería extensiva. Durante años ha sido la única forma de sacarle rentabilidad a estas tierras, así que sus dueños las han dejado tal y como estaban, convirtiéndolas en el último refugio de muchas especies amazónicas en peligro de extinción. Pero los llanos no es un territorio rico para la ganadería y los animales sufren grandes limitaciones y enfermedades que les hacen cada vez menos rentables. La situación podría terminar en cambios que acabaran por dedicar las fincas para otras actividades más lucrativas. Pero año tras año, la naturaleza intacta de esta tierra austera se está convirtiendo progresivamente en su fuente de financiación. Organizaciones conservacionistas internacionales financian proyectos de investigación dentro de los ATOS para el estudio y protección de especies amenazadas inyectando divisas a un territorio económicamente deprimido. Ahora hay estaciones biológicas dentro de las fincas de los ganaderos, estaciones que aportan divisas compatibles con la ganadería. Y de forma inmediata, algunas especies se han visto beneficiadas. El cocodrilo del Orinoco era hasta hace poco un enemigo mortal de los llaneros. Los reptiles mataban sus reses y eran un peligro potencial para las personas dado su tamaño y agresividad. De modo que se cazaron hasta casi hacerlos desaparecer. Hoy, en ATOS como el del frío, los cocodrilos del Orinoco son objeto de estudio y protección y se están llevando a cabo programas de cría en cautividad y de repoblación en áreas esquilmadas por los llaneros. Este campo de estudios, donde los científicos y conservacionistas del mundo desarrollan sus programas sobre el terreno, recibe una fuerte inyección económica por las especies más amenazadas, convirtiéndolas en algo rentable. Los propietarios salen ganando, los conservacionistas salen ganando, la ciencia y el conocimiento salen ganando y el cocodrilo, desde luego, sale ganando. No es de extrañar, pues, que la población de cocodrilos del Orinoco haya empezado una lenta pero prometedora recuperación en los ATOS de los Llanos de Venezuela. Otro cocodrilo, más grande y peligroso que el del Orinoco, se ha salvado igualmente gracias a la ciencia de la ciencia y gracias a la rentabilidad económica que ha empezado a producir. Con sus ocho metros de longitud máxima, el cocodrilo marino es el mayor reptil del mundo. Su agresividad le ha valido el nombre de devorador de hombres y su fuerza lo ha convertido en dios y demonio entre los indígenas del sudeste asiático y Oceania. El dios Hinka, de los aborígenes australianos, el demonio de los hombres cocodrilos de Nueva Guinea, la pesadilla de los primeros colonos australianos. Con razón, todos le temían. Nadie estaba a salvo en las aguas de este poderoso dragón que perdió su rango cuando aparecieron las armas de fuego. La caza indiscriminada estuvo a punto de hacer desaparecer al cocodrilo marino. Pero entonces, una nueva alternativa se les ocurrió a los naturalistas y granjeros australianos. Una alternativa que salvaría la vida a la especie. y en la campaña se desvaneció a los nobles. En el área de los muros, la corte del mundo era muy importante. Y también es un granza que se le hace. Y hay un granza que se ha convertido en el de los barrios. Los barrios en la parte de nuestro país, Las grandes trabajadoras estdomLandes en las waves. Las granjas de cocodrilos fueron la paradójica suerte de estos poderosos reptiles. Los propietarios de las tierras por donde pasan los ríos que tienen cocodrilos los mataban por el peligro que suponían para ellos y su ganado. Pero las granjas de cocodrilos pagan importantes cantidades por los huevos de estos animales y los terratenientes han empezado a ver a los cocodrilos como una fuente más de ingresos. Por otra parte, en las granjas incuban los huevos y parte de los animales son devueltos a su hábitat natural, superados los primeros días de vida cuando los cocodrilos son más vulnerables. Y paralelamente se consiguen nuevas puestas dentro de las mismas granjas porque algunas hembras adultas se destinan a la cría. Claro que, por todo esto, los cocodrilos han pagado un precio muy alto. La piel de los cocodrilos marinos es el mejor cuero del mundo. Una piel por la que se pagan grandes cantidades. Pero aún así, al cocodrilo marino le ha salido más que rentable. Y a los granjeros de cocodrilos también, porque junto al cuero nuevas fuentes de ingresos han aparecido en forma de turismo. En las mismas granjas donde se vende la piel de los cocodrilos, se están empezando a montar espectáculos para que el público conozca y admire a este poderoso saurio. En estos mismos recintos, los científicos contratados por las granjas, realizan importantes estudios que ayudan a la conservación de las poblaciones salvajes. Y las charlas y enseñanzas de los monitores de las granjas, muestran la forma de evitar ataques de este superpredador, mientras educan a la gente para que admire y valore esta reliquia superviviente de otras eras. Esta es la piedra angular de la nueva conservación. La esperanza para las especies y los ecosistemas amenazados. Un turismo dispuesto a pagar importantes sumas a cambio de disfrutar de los últimos espacios naturales que aún permanecen en estado salvaje. Un turismo diferente se está extendiendo por todo el mundo. Estos nuevos viajeros buscan reencontrarse con la naturaleza, sentir el ancestral pulso de nuestros orígenes, dejarse llevar por la llamada de las tierras vírgenes. Nuevas infraestructuras acercan muchos de estos lugares al ecoturismo, permitiendo que también los ancianos y los niños puedan disfrutarlos. cada día nuevos espacios naturales se abren al turismo. Antiguas áreas de caza y deforestación, son hoy patrimonio de los amantes de la naturaleza que financian su conservación. Y los viajeros pueden acercarse a especies que hace algunos años hubieran creído peligrosas y temibles. Estos nuevos viajeros están desvelando una naturaleza más amable, más asequible. Antiguos monstruos hacen las delicias de estos audaces turistas. Y guías instruidos acaban con tabúes muy extendidos, mostrando la realidad de la naturaleza y sus especies. Los ingresos que deja el turismo ecológico van más allá de la nueva conservación. Los nuevos proyectos ecoturísticos cuentan con las comunidades indígenas locales que tienen prioridad en su gestión. De estas comunidades salen los guías y guardas de las reservas, los dueños de los alojamientos donde se hospedarán los turistas, los artesanos que les venderán los recuerdos. Fuentes de ingresos que han cambiado la actitud de la gente local. Antiguos furtivos se han hecho guardas de las reservas y los que se veían obligados a quemar y talar para sacar una misera cosecha, ahora vigilan el bosque que alimenta a su comunidad y cobran por ello. Corren vientos de esperanza para una naturaleza al borde del abismo. Y un futuro común y prometedor se abre ahora para los últimos santuarios naturales y sus habitantes, incluyendo a la especie más controvertida y adaptable de todas, la única que tiene la capacidad de corregir sus errores. Nosotros, los seres humanos. Los seres humanos.